Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. El norco es un analgésico que puede causar problemas respiratorios e incluso poner en riesgo su vida si se toma en dosis muy altas o cuando se combina con otras sustancias. En los últimos días se han reportado en los hospitales locales cerca de 12 casos de envenenamiento por la sobredosis de este analgésico, según informes recibidos por la División de Salud Pública del Condado de Sacramento. Y en base a esto, el Departamento de Salud está pidiendo a los hospitales informar de cualquier caso de sobredosis de analgésicos. Se ha confirmado un acuerdo provisional entre la ciudad de Elgrove y NRC Manufacturing, una empresa de tecnología del área de la Bahía, con el cual se estima que puedan generar hasta 2.500 empleos. Se trata de la construcción de nuevas instalaciones para NRC en un terreno de 230.000 pies cuadrados al sur de la ciudad de Elgrove. Como primera fase, se tiene contemplado la construcción de la instalación de fabricación, oficinas y el estacionamiento. Y para finalizar todo el proyecto, podría tomar hasta cinco años. En la parte central de la ciudad de Gault, después de una larga espera, fue aceptada la zona silenciosa para ferrocarriles, lo que implica que los ferrocarriles ya no sonarán sus bocinas como lo hacían rutinariamente al acercarse a los cinco cruces de la carretera entre el norte de la avenida Elm y el sur de la coast, y solo lo harán en caso de percibir algún problema de seguridad. En base a esto, funcionarios de la ciudad advierten a conductores, ciclistas y peatones tener mucho más cuidado cuando estén cerca de estos cruces. En Sacramento tendremos altas en los 60s y bajas en los 40s. En Stockton, altas en los 60s y bajas en los 40s. En Modesto, altas en los 60s y bajas en los 40s. Que tenga un excelente día.